Y mira, anda en este rondo asiento. ¡Ahhh! ¿Cuánto tiempo que andaba con los bebés? ¿Todavía no sabemos cómo se llama usted? No sé. ¡Ah! No sé, usted no sabe. ¿Y entonces cómo se dice? No sé. ¿Entonces para qué es la mente de sapo viejo loco? No, ¿cuál sapo? A mí me respeta. A mí me respeta. Yo por lo menos pasé por una buena institución. Y tuve buenas profesoras. Me acuerdo de la profesora de español. Se llamaba Elisa Polanco y Castaño. Él usa palanca de costeño. Ya no entiendo que lo distinto. ¿Cuál palanca de costeño? ¿Cuál palanca de costeño? Nadie está usando palanca de costeño. Elisa Polanco y Castaño. Y así como pachicaraba un poquito, ella me veía y quedaba embelesada. No, pero sí que estaba embarazada. ¡Oh! Yo no creo eso porque mi hermana cuando se casó, dijo que quedara embarazada. El marido tuvo que haber... Embarazada no. Embelesada. Embelesada. Porque yo era hermoso. Ah, no, yo era hermoso si te creo. Pero, pero no mirándola. No mirándola porque para que quedara embarazada. Usted tenía que... Hermoso, hermoso. O sea, era un gay. ¿Usted estudió? Yo estudié en la escuela. ¿Sí? ¿Por qué hacía estudiante en la escuela? Se llamaba a la escuela. ¿Qué va a saber en la escuela? A ver, le pregunto. ¿Qué son ángulos? Son ángulos son las personas que eran con las internas. No, señor. No, señor, usted es un burro. Yo no pierdo más el tiempo con usted. Esto es un burro. Yo no pierdo este poco. Un burro más. Chao. Capacito de burros. ¿Usted sabe quién tiene Alzheimer? Ah, eso sí. Usted pasa la frente. Ah, sí, todo eso. ¿Quién tiene Alzheimer? ¿Quién tiene Alzheimer? ¿Quién tiene Alzheimer? ¿Ah, sí? ¿Sí, qué? Sí, señor. ¿Quién tiene Alzheimer? ¿Alzheimer? Sí, ¿Quién tiene Alzheimer? Ah, yo, yo sé quién tiene Alzheimer. ¿Quién tiene Alzheimer? Sí, 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 sí. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi tía, la que tiene Alzheimer. Ah, no, tampoco. Mi abuelita, mi abuelita, la que tiene Alzheimer. Sí, 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 sí. Porque ya se casa ya todo aquí. Allá no chupan colombinas, sino pre-colombinas. Sí, sí, sí. Es que mi abuelita con el doctor de la bolsa dijo, ¡Ay, mi abuelita! Ay, pobrecita. Y yo muy deprimida. No, porque eso al ratito se lo olvidó. Yo yo tengo la historia crónica, yo tengo la historia. ¿La qué? La historia crónica. Historia quinta. Aquí dice, Luciano Negrete Peinado. Ese debe ser el doctor. No, señor, es usted. Es usted, Luciano Negrete Peinado es usted. Y aquí dice que el que tiene Alzheimer es usted. Y que debe insistir por la hormona testosterona. ¿Cómo voy a insistar con mi hermana la... ¿Cómo voy a insistar con mi hermana la testosterona? ¿Eso son cosas del demonio? ¿Cuál hermana la testosterona? ¿Cuál hermana la testosterona? Mire, aquí dice, antecedentes familiares. Es hijo de sorda. Lo hemos dicho. Le voy a decir. Es solo una tesis. Es solo una tesis. ¿Una tesis? No. ¿Por qué va a ser una tesis inventaria cuando hay que ir a colorado? Tesis no. Tesis. Tesis es una suposición. Ah, eso sí tengo una suposición. Solo que los doctores se lo van a ir a hacer un poquito la mano y me... Ya, ya, ya. Mire, no quiero insistir más en esa cosa. Es bueno que se le insiste mal en la casa porque se lo va a llevar el demonio. Y se suele evitar el patrías. Lo quería usted. Vaya que lo revise el médico con su ojo de celda, matano. Vaya, van a ir a este viejo caramelo.